En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El nuevo semestre académico 2020-2021 arrancó, y con él un alentador mensaje de esperanza ante los desafíos que enfrenta Puerto Rico y el mundo. Durante la misa de inicio de curso, Padre Obispo Rubén González, obispo de Ponce y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, lanzó una invitación a la renovación espiritual, frente a la incertidumbre. Y el Señor hoy te dice a ti, me dice a mí, ánimo, no tengas miedo, te necesito, levántate, ponte a trabajar, pero con ilusión, con esperanza. Atado con la lectura bíblica, presentó un paralelismo entre la universidad y la figura de la mujer, como ente que engendra, desarrolla, anima y sostiene. La universidad es como una mujer. La corriente de vida engendra, desarrolla, anima, sostiene. Y mientras esta mañana hacía un poquito de oración con este texto del Eclesiástico, veía a la universidad en el proceso educativo que nos toca vivir como reto y aventura, como una mujer buena. Y es que los valores que queremos transmitir y hacer vida en el pueblo joven que participa en los procesos educativos de nuestra universidad, quieren hacer de cada estudiante, de cada persona que participa, un pionero. ¿Pero un pionero en qué? Y decía el libro del Eclesiástico, hablando de la mujer, y yo lo aplico a la universidad, a cada uno de los que colaboramos de alguna manera u otra, porque es una universidad hacendosa, trabajadora. Hay dos palabras que destacan, yo destacaría de su mensaje. Uno, la esperanza. Y segundo, la universidad como una mujer que da vida, una mujer que se da a sus hijos, en este caso los estudiantes, el personal no docente, el personal docente de la universidad. Una madre, una mujer que da vida y que le devuelve a la sociedad, también presentada como mujer, a estos hijos que ha formado. Yo encontré eso particularmente interesante, es un planteamiento teológico profundo que realmente nos anima. Pienso que es algo motivante, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando nuevas ideas, nuevas ideologías para seguir motivándonos, seguir recreándonos, porque no podemos quedarnos en tan caos. Sí, estamos tristes de que estemos así, distantes, que esta pandemia ha creado como que esa cierta separación, pero también nos ha ayudado a reencontrarnos con nosotros mismos. Y creo que el Padre Obispo dio una palabra muy bonita. Muy emotiva para comenzar el semestre académico, pidiéndole a Papá Dios que nos ilumine y que tenga misericordia sobre todos nosotros, y que le vaya bien a nuestros estudiantes, que es el motor que nos da a nosotros para poder continuar. Así que esperamos que este año académico, a pesar de que sea y de que es un año lleno de retos, nos vaya bien a todos, con la misericordia de Dios. La misa de inicio de curso se celebró presencialmente desde el estacionamiento frente a la pista atlética pionera del recinto de Ponce. Allí, la comunidad universitaria escuchaba la homilía desde el interior de sus vehículos para velar por el distanciamiento social. Esto no evitó que la feligresía tuviera un acercamiento al llamado de Padre Obispo. Vamos a saludarnos y lo hacemos con un bocinazo de reunión, que todos toquemos la bocina. Bocinazos anunciaban que se congregaron a escuchar la palabra. Los asistentes también recibieron la Eucaristía en sus vehículos. La misa de inicio de curso se celebró el jueves 27 de agosto y se transmitió a través de Católica Radio y a través de las redes sociales institucionales. Javier Galarza y Alibeth Rodríguez, Huellas del Futuro, informa. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Vámonos en la paz del Señor.